El usuario tendrá dos formas, una es registrarse y otra es verlo en forma de demostrativo para que puedan conocer y ver si se deciden. Como vemos, hay un video que está corriendo y dando instrucciones y mensajes que se quieran dar y tenemos las distintas opciones. Lo importante es ponerse de acuerdo en qué productos vamos a lanzar. Los que estamos proponiendo son bitcoins, préstamos, recarga, servicios, regalos y enlace en línea. Algunas de las funciones no están totalmente desarrolladas, sino más bien es solo para que veamos y nos pongamos de acuerdo en lo que va a ser en la funcionalidad del sistema. Y luego ya afinaríamos los detalles. Entonces, el producto principal sería aceptar pagos. Si alguien va a la tienda y quiere pagar con sus bitcoins, la gente entraría la cantidad a pagar. Esto es opcional, habría que ver si se entra el teléfono o no. Aquí mostraríamos entonces la cantidad en dólares, luego abajo la cantidad en bitcoins y la comisión. Y si ellos aceptan, pues se muestra en la pantalla el código de barra que el usuario entonces usaría para hacer el pago de bitcoin a la tienda. Entonces, si se puede, si la persona quiere enviar esto, quiere decir de que, por ejemplo, yo soy una tienda y quiero que alguien me pague desde su casa, también lo puedo enviar por WhatsApp y yo recibiría ese dinero como tienda. La otra opción es el saldo en bitcoins. Esto es para las personas que no tienen internet. Si yo soy una tienda y no tengo internet, yo puedo revisar mi saldo en el monedero de bitcoin, que va a estar guardado en línea a través de nuestro servidor. Entonces envía un mensaje de texto encriptado y recibe a cambio lo que es el saldo. También va a poder comprar bitcoins. Por ejemplo, si yo quiero comprar, entonces recibo el dinero, les muestro la cantidad de bitcoins que va a tener y se les da este comprobante que le va a permitir poner los bitcoins en el monedero de la persona que lo compró. Y también vamos a dar la opción de vender bitcoins en el cual yo usaría el terminal para leer los bitcoins y una vez han sido movidos a la cuenta de la tienda, se les da el efectivo. Ahora, esto es específicamente para enlace donde podríamos, ellos pueden entonces solicitar, una persona puede, o el dueño de la tienda puede solicitar un préstamo y recibiría bitcoins en la cuenta del monedero asociado. Por ejemplo, quiero prestar 20 dólares opcionalmente dentro de mi teléfono y el sistema le diría pues todas las condiciones y si acepta, movería el dinero y lo depositaría en la cuenta del monedero de la tienda. De igual forma, entonces se podría hacer un pago de préstamo, ya sea del dueño de la tienda o de otra persona que quiere pagar su deuda con enlace a través de bitcoins y puedes consultar el saldo del préstamo. Adicional, lo que estamos proponiendo es vender productos que generen ingreso para la tienda, tales como Tigo, lo que es recarga, servicios de anda, luz. Podemos también vender tarjetas de regalo de Walmart, Simán. También vemos productos como Oki, está siendo muy popular en eso. Y lo que proponemos es un enlace al sitio de internet de enlace porque ellos tienen su aplicativo y de esa forma podemos combinar. En este caso yo no tengo acceso desde Canadá, pero en El Salvador deberían ustedes de poder instalar y abrir el aplicativo de enlace. Otra de las funciones serían reportes, puede generar reportes de transacciones. Puede agregar fondos. Lo que sucede es que el negocio puede vender recarga tanto en bitcoy como en efectivo. Si quiere vender recarga con efectivo, ellos deben de prepagarnos fondos en la cuenta del sistema. Entonces la idea es que puede depositar fondos a través de bitcoin, de Tigo Money o de bancos. Puede revisar su saldo en el sistema. También podría solicitar equipo en caso que quieran comprar más terminales o papel. Y pues hay un menú de configuraciones tales como el idioma, la versión, el impresor, etc. Y puede escanear para recibir bitcoins y hacer otros productos usando la cámara del terminal. Gracias.